El Hacedor de maravillas y de milagros está en ti, porque para Dios nada hay imposible. Un día maravilloso donde quiera que se encuentren, recordando siempre su palabra. Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos. Qué grandioso tener amigos como estos cuatro amigos que llevaron a este paralítico y aún rompieron el techo de la casa para que Jesús lo tocara. Sabes, necesitamos ayudar a las personas que nos rodean, a nuestra familia, a nuestros amigos. Si tenemos en nuestras manos el hacer el bien para que se cumpla un sueño, para que Dios se manifieste a través de las vidas de nosotros, hagámoslo. Seamos como esos cuatro amigos que podamos ayudar para que los sueños se cumplan, porque el paralítico anhelaba caminar, anhelaba quitarse ese dolor de su cuerpo. Nosotros somos co-creadores con Jesucristo y podemos hacer que ocurran los milagros. Y Dios quiere utilizarte y utilizarme para que ocurra el milagro en la vida de todas las personas que nos rodean. Si lo puedes, hazlo. Vamos a orar. Jesús, gracias porque tú obras de maneras maravillosas. Gracias porque utilizaste a estas cuatro personas que llevaron a este paralítico hasta tu presencia. Señor, utiliza cada vida que me está escuchando, dondequiera que estén. Permítenos ser canales de bendición, herramientas en tus manos, para que vengan los milagros, para que tú te glorifiques, Señor, a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, si está en nuestras manos, ayudar, ayúdanos a ayudar. Yo te bendigo dondequiera que estés y declaro que tú eres una persona que ayudas a cumplir los sueños de otros. Te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies. Amén. Un feliz jueves.